Y trágate tu orgullo chiquitita, que rogarte ni lo pienses Esperemos arrancamos con esta canción, con mucho cariño para todos ustedes Saludos por ahí para el compa Paco, detrás de las cámaras Para el compa Edgar, por ahí en la consola Esta canción va especialmente para toda la gente mexicana Por ahí toda la gente de Salvador, toda la gente de Chile Que por ahí siempre nos apoya Y que suena la tuona, carnal Armando No sé ni por qué, te estuve rogando Yo ya te olvidé, y ahora quieres volver Yo ya me cansé, de estar siempre a tus pies Estoy hasta la madre, se acabó este amor infiel Trágate tu orgullo, lárgate con quien tú quieras Se acabó el amor que yo te daba, que yo te brindaba Y que tú no valorabas Por más que intenté Salvar nuestra relación Tú más te lucía, destrozando mi corazón Trágate tu orgullo, lárgate con quien tú quieras Se acabó el amor que yo te daba, que yo te brindaba Y que tú no valorabas